Nicolás Petro ya prendió el ventilador. Este jueves 3 de agosto la Fiscalía definirá si pide cárcel para el hijo del presidente. El diputado del Atlántico revelará nuevos hechos. El pasado martes 1 de agosto, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, sorprendió al país al informar su voluntad de colaborar con la justicia. Frente a esto, la Fiscalía notó que era clave garantizar la seguridad de todas las partes de este proceso. En ese sentido, después de un mutuo acuerdo, este jueves 3 de agosto continuará la audiencia contra Nicolás Petro y su expareja Day Vásquez a las 2 y 30 de la tarde. Además, se hará la última palabra sobre la solicitud de las medidas de aseguramiento para los investigados. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudará a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino, afirmó Nicolás Petro. Frente a esta disposición del hijo del presidente de la República, el fiscal Mario Burgos anotó que es importante ampliar el esquema de protección para Petro Vásquez y los equipos de defensa. Bajo ese preámbulo es lo mismo la bancada defensiva. Aquí hay una situación, en especial también su señoría. Después de que esta manifestación libre, consciente y voluntaria del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y la señora Day Suri del Carmen Vásquez Castro, que de una u otra forma requiere que estas conductas se hagan cometido, pero quiere revelar nuevos hechos de corrupción nacional, advirtió el fiscal del caso en la audiencia el martes. Vale la pena mencionar que Nicolás Petro y Day Vásquez no aceptaron los cargos que imputó la fiscalía y, después de esto, la defensa del hijo del presidente se acercó al fiscal del caso para señalar que se encontraban interesados en iniciar un proceso de colaboración a la justicia, pues brindaría información importante sobre hechos de corrupción y más personas que se estarían vinculadas. Mi defendido ha decidido iniciar un proceso de colaboración con la Administración de Justicia para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos y el involucramiento de otras personas que no son conocidas por el ente instructor y en este camino ayudaremos a la Administración de Justicia. Explicó David Telec, abogado de Nicolás Petro. Asimismo lo confirmó el diputado investigado por el enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Parte del dinero habría entrado a la campaña de Gustavo Petro. El pasado martes 1 de agosto, semana reveló un dato clave en una diligencia de interrogatorio que rindió Day Vásquez, en la que la desesposa del hijo del presidente advertía que parte del dinero llegó a la campaña de Petro presidente. Este escenario abriría una nueva línea de investigación para la Fiscalía. Hasta el momento, no se conoce públicamente que Nicolás Petro haya colaborado esta información. De acuerdo con esta versión, se busca establecer el monto de los dineros que, según Day, habrían sido destinados para costos logísticos en la costa caribe, lugar donde Gustavo Petro hizo un gran despliegue de manifestaciones durante su campaña presidencial durante el 2022.